FM 89.1, Radio Universidad. De menor monto a septiembre, o sea, a partir de los salarios de septiembre hasta diciembre. El acumulado, es decir, si sumamos esa propuesta salarial al aumento que tuvimos febrero-marzo de 4.000 pesos, similar al del Estado Nacional, decía el acumulado es del 25,2%, cuando la proyección inflacionaria más benigna habla del 30% y se habla hasta del 38%. Por lo tanto, el considerar insuficiente esta propuesta tiene que ver, en principio, con que no contempla la pérdida de poder adquisitivo a mano de la inflación en este año. En segundo lugar, porque no inyecta más recursos a los salarios más bajos, que son entre 23.000 y 27.000 pesos, centralmente los ancillarios de la educación, trabajadores y trabajadoras de patronato, niñez, por mencionar tres ejemplos, pero son bastante más. Así que la hemos rechazado, le planteamos al gobierno la necesidad de que haga una nueva propuesta, la brevedad, el gobierno nos planteó un cuarto intermedio hasta el día lunes a las 10 de la mañana, y bueno, esperamos que haya una propuesta que tenga más que ver con la resolución de los problemas salariales de los estatales. Bien, ¿cuál es el piso que llevaron ustedes para empezar a charlar sobre este tema? Mira, yo lo que te puedo dar es datos científicos, ni siquiera de problemas de arte. Rechazo fue, quiero decir, que fue de todo el arco sindical, casi todo, en realidad UPCN no sé qué planteamos, no se entendió bien, pero Frejelva, los demás gremios también rechazaron con estos mismos criterios. Nosotros sabemos que hemos perdido un poder adquisitivo muy importante durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Fue atentatorio el gobierno de María Eugenia Vidal contra los estatales. Perdimos un poder de compra del 30%. La proyección inflacionaria, como dije, en el 2020, oscila entre el 30, 32 o 38, digamos, ¿no? Pero bueno, para no entrar en detalles, lo primero que decimos nosotros es que cualquier discusión salarial tiene que hacer que no perdamos más a mano de la inflación. En segundo lugar, hay que establecer un criterio que nos permita ir recuperando paulatinamente lo que hemos perdido de manos de María Eugenia Vidal. Yo no pretendo recuperarla en una paritaria, digo, pero sí empezar a recuperar en términos históricos. Y en tercer lugar, como dije anteriormente, debe haber un aumento especial por encima del promedio para los salarios más bajos que oscilan entre 23 y 27 mil pesos. Centralmente hay 70 mil trabajadores de la educación, auxiliares, que están en esos valores, quizá alguno un poquito más, que necesitan una inyección de recursos muy importante para elevar el piso. Ahora bien, razonemos juntos. Si un policía de Mar del Plata, que es esencial, va al mismo supermercado que un enfermero, un auxiliar, un trabajador de niñez y recibió un aumento promedio, según sea el caso, del 28, 29, 30, hasta el 32%. ¿Cómo se puede explicar que un enfermero que es esencial y está andando dando la vida, o los demás, no quiero enumerarlo, los trabajadores de trabajo del Estado, puedan cobrar distintos, si padecen la misma inflación, compran la misma leche y demás? No parece que el piso de discusión es un aumento similar para todos los estatales. Claro. Y más allá de lo que se ha hablado hasta ahora, ¿ustedes creen que el gobierno puede dar ese aumento? Porque además acá en la provincia de Buenos Aires también está el plus de haber recibido ese punto de coparticipación y demás. Sí, en realidad tienen que tomar decisiones políticas el gobierno nacional y el gobierno provincial. Si van a devolver parte de la riqueza que genera la provincia, a la provincia de Buenos Aires y si van a hacer una reforma tributaria que permita agravar a la riqueza. O sea, uno no... Estamos parados en una provincia que genera el 38% del Producto Bruto Geográfico. O sea, no es una provincia pobre. El problema es que el Estado provincial se lleva de eso para redistribuir entre todos los bonaerenses. Muy poquito. Hace dos años habíamos hecho el estudio y decía que un 18% de esa riqueza va al Estado para distribuir entre millones de bonaerenses. Supongamos que en lugar del 18% vaya al 25%. O sea, que aún así quedaría el 75% en el sector privado. Ahí tendríamos recursos para poder avanzar en salud, educación, salario y demás. Es decisión política del gobierno. El impuesto a las grandes fortunas todavía no termina de salir. Es decir, quedó probado que hay 114.000 argentinos y argentinas que tienen declarado un millón de dólares, por lo menos, porque declarado, ¿no? Después de los 200 grupos económicos que en la Argentina ganan cuando la economía se estanca, cuando decrece, cuando crece. Y ganan siempre, hay 100 en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay que ir a buscar eso. Nosotros le planteamos al gobernador que puede haber una reforma impositiva a mediano plazo, pero también una de manera urgente. Hay cuatro puntos que el gobierno lo puede hacer. Claro, lo puede hacer si establece un acuerdo con las organizaciones populares, porque del otro lado hay mucho poder. Entonces, para negociar en mejores condiciones con los grupos económicos, uno tiene que articular una propuesta y consensuarla con los sindicatos, con las organizaciones sociales, con las organizaciones políticas, con las organizaciones religiosas y demás, y articular desde ahí una negociación más favorable, porque lo que queda claro es que no quieren largar un manco. Hoy estamos en una pandemia. Hoy estamos en una pandemia, porque el tema es que... Hola, se cortó José Manuel, el galle está desde su casa trabajando y se cortó el llamado. Sí, se escucha bien ahora. Sí, sí, yo estoy en el estudio, el galle está en su casa por teléfono. Oscar, yo un poco en relación a lo que decías, a esta descripción del otro lado, digamos, hay recursos como para que la provincia pueda conseguir, digo, más allá de la coparticipación y esto que decías, una provincia rica, quizás la que más produce en la Argentina, con un Estado pobre que no puede darle respuestas a todos y a todos. Ahora, eso que decías vos de esto de apoyarse en las fuerzas vivas, sociales de la provincia, para conseguir esos recursos, me parece que eso lleva algún tiempo más y lo que se necesita resolver es el bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras, que es un poco más urgente, y el galle ya está de regreso, a propósito. Pero vos fijate cómo apareció un punto de la coparticipación a Capital Federal para pagar a los policías. Sí, es para pagar a los policías y supuestamente también Alberto dijo que era para más, no solo para eso. Bueno, bueno, para más, más a mi favor. Entonces, yo lo que quiero decir es, y acá estoy apelando a las mejores tradiciones del peronismo, no es una cosa, no estoy hablando de la revolución socialista ni nada por el estilo. Durante el gobierno de general Perón, primer gobierno, fue el periodo que reconoce la distribución de la riqueza más justa que hubo en la Argentina, más allá de discusiones, es un dato de la realidad. Fue el periodo donde el movimiento obrero organizado, la única experiencia donde el movimiento obrero organizado en la Argentina, en su historia, co-gobernó. No había una empresa del Estado que no fuera, no tuviera un director obrero. El gobernador de Salta, el gobernador de Salta, era un enfermero empírico, afiliado a ATE, que junto a Ramón Carrillo, erradicaron enfermedades que por centenias mataban a los norteños. O sea, primer dato, hay que abrir la cancha a las organizaciones populares que sean protagonistas. Segundo dato, en ese periodo, el de mayor distribución de la riqueza, cuando tu papá, que era obrero industrial, tenía la certeza que el hijo iba a estar mejor que él cuando se fuera de esta vida, porque la movilidad social ascendente era un dato cotidiano, en ese momento fue el periodo de mayor cantidad de paros y movilizaciones que reconoce la historia argentina. Eso no lo dice la historia oficial. Y no eran paros contra Perón. Claro que había discusiones con Perón. Todo movimiento popular tiene discusiones. Ahora, Perón, para sentarse a discutir con las empresas, tenía que tener capacidad de poder apretarlos, de poder presionarlos. Yo no imagino que Alberto Fernández llame a las ocho petroleras que operan en la Argentina y le diga, miren, muchachos y chicas, a los ocho gerentes, a partir de mañana ustedes van a tener que ceder el 3%, 4% de las regalías para que la gente coma. Yo no dudo que tenga intención. Ahora, si vos no tenés una estrategia conjunta con el sindicato que puede parar los pozos petroleros, que puede parar los unquidores, si no le dan bola, es muy difícil. Vas a claudicar, vas a terminar siendo derrotado porque te desabastecen y los mismos que te votaron en tres meses por ahí te sacan porque te desabastecieron las petroleras. Entonces, es de vital importancia establecer un acuerdo entre las organizaciones populares. Y vos me decís, pero bueno, lleva más tiempo. No, mirá, ganar una elección para quienes no somos dueños de la Argentina nos deja en inmejorables condiciones para construir poder. Porque tenemos consenso, porque la sociedad te dice, bueno, vos sos hoy. ¿Me explico? Ahora, si vos no transformás en poder ese contexto... Totalmente, Oscar. Yo lo que decía del tiempo era porque el mes que viene... Te entendí, no, no te entendí. No, por eso lo decía, no, no. Pero te entendí. Te estoy diciendo que es así de compleja la cosa. Sí, y yo también concuerdo... Es así de compleja esa hora. Digamos, a veces... Déjame terminar la frase. Sí, sí, pero digo, para agregar esto chiquitito, a veces, si nos olvidamos todos que este gobierno ganó hace cinco meses, seis, siete, ocho, no me acuerdo ahora, por casi diez puntos de diferencia, ¿no? Para agregar. Sí, claro. Bueno, sí, sí, pero además, pero además, por esa razón, ¿nuestro pueblo qué hace? Nuestro pueblo es un pueblo que pelea y sobrevive. A ver, fue protagonista de la derrota de Macri previamente a la derrota electoral, porque generó las condiciones de derrota en la calle. Vos fijate que cuando se votó la reforma de la seguridad social, a pesar de que la votaron, empezó a caer, fue tal alto el costo político, empezó a caer en el consenso, Macri, hasta su derrota electoral. O sea, el triunfo electoral del gobierno nacional y del gobierno provincial tiene como mandato de origen reparar derechos. No quiero decir que no sea complejo, no estoy diciendo lo contrario. Se entiende, se entiende. No quiero decir que no sea complejo. Ahora, ¿desde dónde te sostenés vos? Desde la gestión de Estado, con eso solo no alcanza. Desde que te voten cada dos o cuatro años, con eso solo no alcanza. Hay que convocar una nueva construcción con todos los sectores que estén dispuestos a transitarlos. No te digo para expropiar las petroleras, que yo estaría recontento. Por lo menos para negociar en mejores condiciones el reparto de la torta. Porque si no, si ese consenso que vos hoy tenés no se transforma en poder resolver los problemas de la gente, después se transforma en frustración. Y yo quiero decir algo. Estamos en un momento en la historia que si le va mal al gobierno, que si le va mal al gobierno, no es que viene un sector más de izquierda hacia la revolución. Si le va mal al gobierno en este momento, es muy probable que entremos en situaciones muy complejas. Yo quiero que le vaya bien. Ahora, irle bien, no es que me digan que no pueden resolver los problemas de la gente. Es que me convoquen a ver cómo entre todos transitamos este tiempo complejo. Sí, lo que pasa es que te rodean la cancha y te marcan el territorio todo el tiempo. Porque cuando asomó Vicentín, enseguida les saltaron al yugular. Cuando querés modificar algo de la justicia, la corte se te planta y te mete como ahora el persaltum. Cuando, bueno, cada sector, cada movimiento que hace este gobierno es marcarle territorio para que... Víctor de Genaro decía, Víctor de Genaro decía, cuando la cosa está compleja, hay que confiar en el pueblo. Entonces hay que animarse a convocar al movimiento de trabajador y trabajadora, a los sectores productivos y a animarse a construir una nueva fuerza histórica que tome las mejores tradiciones del movimiento popular. Estamos en un momento bisagra de la historia argentina, con pandemia incluida. Lo que sí es cierto es que si nosotros no logramos construir esa fuerza, vamos a terminar retrocediendo paulatinamente. Y cuando, como dije, la gente no está enamorada enamorada de un proyecto político. Hay que enamorarla con un proyecto político. Cuando uno logra enamorarla, sucede lo que sucedió el 17 de octubre del 45, marcó la historia de los próximos 40 años de la Argentina. Ahora, para eso, es necesario abrir la cancha. No alcanza con la gestión. A ver, en algún punto, a ver, sí sucedió en lo electoral, más menos, ¿no? Habría que armar un frente para ganar. Ahora lo que estás proponiendo, Oscar, vos, digo, es algo, me parece válido, por supuesto, es, bueno, estamos, o se llegó al gobierno, hay que armar de nuevo, repartir de nuevo, reorganizar un poco todo, y por supuesto, allí el pueblo con presencia fuerte, ¿no? Porque, claro, del otro lado, como decía, El Galle, están las corporaciones que te marcan la cancha enseguida, que manejan la economía, manejan todo, que manejan todos, entonces, digo, casi también, hasta es una suerte de verdad de perogrullo, ¿no? Si no tenés aquello, pero bueno, tenés al pueblo que te votó, ¿no? Yo creo que está sobreestimada la gestión de Estado, mirá lo que te voy a decir. Sí, totalmente, comparto. Uno hace gestión de Estado cuando tiene recursos, cuando ya tiene poder, entonces, uno desde la gestión dice, aumento del 50%, y los sindicalistas se ponen al lado del presidente para capitalizar eso. Ahora, cuando vos no tenés capacidad de distribuir la riqueza o tenés dificultades, no estoy hablando de las intenciones, tenés dificultades, vos tenés que convocar al conjunto y decirle, muchachos, tenemos lichijas, tenemos este lío, ¿cómo hacemos entre todos para ver, para cinchar a favor de resolverlo? Es casi, a casi una cuestión de subsistencia, y voy a decir algo que me parece importante. Nosotros llenamos muchas veces las plazas en la resistencia al macrismo, muchísimas, muchas plazas, y yo fui protagonista de esas jornadas gloriosas, pero no me confundo. Esa plaza llena no se reportaba a mi organización. Los compañeros iban y cuando veían un cauce para protestar, se metían, pero después volvían a sobrevivir. Porque lo que hay es, no hay un cheque en blanco para nadie hoy por hoy. Entonces, como no hay un cheque en blanco, hay que acelerar la construcción de consenso y de organización para que las cuestiones que resuelve el Estado tengan que ver con la vida cotidiana de la gente. Y en el tiempo que nos toca recorrer, hay que ser osado. Es cierto, se puede ganar, perder o empatar, pero hay que ser osado. Sí, pero tenés una desventaja también y es que no podés ir a la calle hoy. Entonces, tenemos una ventaja formidable. Mira, te voy a decir la ventaja para mí que tenemos. Primero, nuestro pueblo lucha, nuestro pueblo es un pueblo que lucha y es profundamente solidario. Lucha porque, mira, en el 2016, 2017, 2018, 2019, durante el macrismo, había algunos compañeros y compañeras que por dificultades de hacer autocrítica planteaban que nuestro pueblo votaba a sus verdugos, casi que eran todos unos salames. Eso era inexplicable que cuatro años antes habían votado a los sectores populares. O sea, eso no explicaba la derrota con el Macri. Entonces, parecía que nuestro pueblo era un pueblo... Ahora, yo te voy a dar dos ejemplos si me los permitís. Primero, la Argentina está dividida en 2.228 localidades. Bien, 2.228 localidades. Si vos en esa época abrías los medios, las redes y todo lo demás, veías que por lo menos había cuatro conflictos promedio por día en cada localidad. En algunos no había ninguno y en otros habría 40 en las grandes ciudades. Cuatro promedios. Son 2.800 conflictos diarios porque el auto pasa rápido por la escuela y no ponen una loma de burro, entonces las madres y los padres salen a la calle. Por la comida, por el salario, por el gatillo fácil, por la seguridad, nuestro pueblo pelea. Disputa en la calle. Claro, todas esas peleas al haber una ausencia de proyectos políticos que lo enamore, no se pueden integrar en una salida. Uno de los grandes... Por eso, tenés una desventaja, tenés una desventaja, perdóname. No te dije la segunda, pará, pará, no te dije la segunda. Esa es una, que nuestro pueblo es formidable y pelea y está para más que nosotros. Mirá lo que te digo, está para más. Si nos animamos, está para más. La segunda tiene que ver... Yo tuve el privilegio alguna vez de ir a Ginebra a representar a ATE en la OIT. Impensable. Y estaba en una... Una noche estaba en una cena, era la primera vez que yo iba, había dirigentes internacionales de todo el mundo. Entonces, un español vio que yo estaba todo tímido, como no conocía a nadie, no manejaba idiomas ni nada por el estilo. Entonces, el tipo para... En realidad, me hace una pregunta para tratar de meterme dentro del grupo, para que no me sintiera tan aislado. Y me dice, ¿y ustedes los argentinos que resuelven todo en la calle? Hice yo, le pregunté, ¿cómo que resuelven todo en la calle? Sí, sí, ustedes por cualquier cosa salen a la calle. Fijate vos cómo estamos vistos. Nuestro pueblo pelea. Lo que tenemos que hacer es asumir el desafío de vertebrar un proyecto político que tenga que ver con mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Hay otros pueblos que es una cuestión de fe esto. De que vos le decís, no, se puede cambiar la historia. En la Argentina, cuando hubo distribución de la riqueza, vos te ibas de esta vida sabiendo que tu hijo iba a estar mejor. Los organismos internacionales de niñez, que no podían abastecer a todo el planeta en esa época, primer gobierno del Perón, dejaron la Argentina porque no había analfabetismo y casi no había desnutrición. Ahora, ¿cuál es la asociación? Proyecto Político Nacional, Movilización Popular y protagonismo del movimiento de trabajadores y trabajadoras. Ahí hay alguna de las claves para transitar este camino también. Sé que tenemos que ir al corte y estamos apretados con el tiempo, pero yo la reflexión que quería hacer es que vos hoy lamentablemente tuviste que ceder la calle porque justamente estás apoyando un proyecto que tiene que ver con el gobierno actual y el gobierno actual lo que le está pidiendo es que no salgas, no podés contradecir a tu propio gobierno. Y del otro lado, hay gente que por el contrario, que lo que está tratando de hacer es contradecir al gobierno en todo lo que se pueda y ayer era penoso ver cómo en tribunales había 200 personas manejadas por todos los medios de comunicación que parecía que el país estaba pendiente del persaltum. Entonces quiero decir, ahí tenés una desventaja grande y eso es muy difícil contrarrestarlo. Mirá, en el primer gobierno de Perón también se llenaba la plaza de Gorila. También se llenaba la plaza de Gorila. No es que es ahora eso es nuevo. La Unión Democrática también llenaba la plaza. Lo que tenemos que asumir es que no se puede transitar el camino de la historia argentina sin disputas y sin al pueblo como protagonista. Entonces me parece que esos personajes que lo que están discutiendo es mantener los privilegios y algunos que lo siguen que ni siquiera saben qué es lo que se está planteando, me parece que van a estar cientos. Son los que están del otro lado. ¿Qué va a ser? Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es construir la fuerza de la inmensa mayoría argentina, los que viven de su trabajo, los que viven de la producción. Ahora, esos tuvieron siempre. Si querés buscar fotos de la época de Gloria de General Perón y vas a ver que llenaba la plaza la Unión Democrática. La llenaba ahora. Lo que te digo es que la Unión Democrática llenaba la plaza pero vos dos días después se la duplicabas. Hoy no lo podés hacer. A eso me refiero. Pero no importa, esa es una dificultad. Pero no va a ser eterna esa dificultad. Por eso decimos que por lo menos lo que tenemos que hacer es ir tejiendo alianzas, construir mucho porque de la pandemia vamos a salir, vamos a llegar a una nueva realidad, a una nueva normalidad vamos a llegar. No va a ser la misma que anterior. Nosotros, mira, tenemos una propuesta. Oscar, yo digo, termina. No, me gustaría, porque yo entiendo lo que, creo que entiendo lo que dice el Galle, que quizás abriendo y maximizando con lo que ha sucedido en Latinoamérica, digo, esa ausencia en la calle y pensando que eso va a pasar en algún momento, alguno y algunas puede estar pensando que no hay mucho tiempo si uno compara situaciones, digamos, que se han repetido en Latinoamérica y con la complejidad que tiene estos tiempos más allá de citar... pero vos me estás planteando la coyuntura. Yo lo que te digo es que eso no anula establecer acuerdos con las fuerzas populares. No, por supuesto. Está demorado el gobierno. No, por supuesto, por supuesto, por supuesto. En eso está... Vos no me podés invitar a mí como gobierno a decirme la situación está difícil cuando vos ya resolviste. Vos me tenés que convocar a mí a participar en el proceso de resolución de la crisis, pero por una razón no de soberbia, sino de que cuando no podés solo tenés que convocar al conjunto porque si no, si vos venís a mí y me decís bueno, esto es así, así, así. Yo me llevo lo que me sirve a mí y lo otro es un problema tuyo. ¿Me entendés? Que no es mi caso. Hago esfuerzo. Pero digo, lo que vos tenés que hacer es decir, mire, muchachos, tenemos este... No voy a decir la palabra. Sí, tenemos este quilombo. Muchachos y chicas. Se puede, se puede. ¿Cómo organizamos entre todos transitar este complejo camino pero vamos hacia allá? Yo sé a dónde no quiero volver porque pelé cuatro años contra eso, pero sí también sé a dónde quiero ir. Y hay caminos que son espinosos. Bueno, si nos toca transitar el camino espinoso, por lo menos explicitemos y veamos cómo avanzamos todos juntos. Oscar Sassi, de Sassi, perdón, es secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires. Te pido una respuesta escueta, digo, se planteó el 10% como para... Una y media. No, no, pero digo, a ver, porque en realidad la vuelta que diste es un poco para decir acá estamos, queremos ayudar, me parece, lo que entendí, digo, más allá. Bueno, decía, 10% rechazada de aumento, por lo que le decías al Galles un ratito, mínimo, hay que hablar de un 30%, mínimo, como para empezar hay que hablar de algo comparativo similar o arrimarle a lo que se le aumentó a la policía, no es tanto en la provincia, porque son muy bajos los salarios, e inyectar mucho, eso sí, inyectar mucho para arriba en los salarios más bajos, porque es muy desesperante la situación, que no es muchos recursos, pero sí es mucho para quien cobra poco. Tal cual, tal cual. Oscar, muchas gracias. No, por favor, si soy yo, disculpen la extensión, pero me ha gustado. Nos parece genial siempre charlar y profundizar en los contenidos. Oscar de Isasi, él es secretario general de ATE de la provincia de Buenos Aires. Galles. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.